El Día de la Vecindad de la Villa de Ingenio tendrá lugar el próximo 30 de abril en la zona recreativa de Santa Cristina, municipio de Santa María de Guía, con el fin de disfrutar de una jornada de convivencia entre los residentes en el municipio. Hace 15 días se celebró una reunión entre la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio y todas las organizaciones vecinales con el fin de ultimar los detalles en este encuentro que contará con la música en directo, actividades infantiles y juegos para adultos. Tras la recogida de los interesados por las diferentes sedes vecinales, la salida hacia Santa Cristina está prevista desde la Avenida de la Florida a partir de las 8 de la mañana, con regreso previsto a partir de las 7 de la tarde. Desde el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio se quiere aprovechar la ocasión para reiterar la invitación a todos los vecinos a que sean partícipes en este encuentro de unión, convivencia y confraternización.